¿Qué será esto? ¿Retumbar de tambores y ganan los limpios? ¿O doblar de campanas a duelo si ganan los rudos, señor Rivera? Pues, en esta función, doblan, que doblan las campanas, Marqués, porque los rudos andan encendidos y este satánico saca chispas porque es demonio. Aquí lo tenemos. Aquí está precisamente Ulises contra el vampiro, el rey de los tacos de moronga. Véanlo usted. Y idolatrado por las damas y odiado por los rivales. Y Ulises Plus, que no anda para muchas presentaciones. Y el duelo tan personal que ya tienen desde hace un buen Emilio Charles, al que le gusta andar de pelo suelto. Y Atlantis, pues, hasta ahora vemos otro tatuaje. Y se vería ridículo el vampiro. Bueno, pues, aquí estamos, Sabius, en esta lucha súper estelar. Vean ustedes prácticamente sin presentación. Aquí está el satánico dominando al rayo. Todavía se quitaban ahí la indumentaria. Todavía con la capa el rayo de Jalisco. Este es el vampiro caradiense. Abajo del cuadrátano, muy lastivado Atlantis. Frente a Emilio Charles Jr. Hombres que tienen una añeca rivalidad. Y claro, el grito de las damas, el apoyo para el vampiro caradiense. Aquí en problemas el rayo. Frente a Ulises Plus. Y el terrible Daniel. Daniel López, el satánico. Sale rebotado el rayo de Jalisco. Emilio, en este duelo muy personal. Frente a Atlantis. Ya ha manifestado su deseo de retar a Atlantis. A una lucha por el campeonato mundial de peso medio. Un vampiro que trata de reaccionar. Pero lo sujeta bien el satánico. Apoyado perfectamente por este Ulises. Vaya tercia ruda la que se ha conjuntado. Emilio. Emilio Charles, el satánico. Y este Ulises. Sí, Miguelito. El rudo trata de destruir lo grande. De afear lo bello. Enegrecer lo luminoso. Y manchar lo limpio, como usted puede apreciar. Pues han dejado completamente solo al vampiro, Miguelito. Así es, efectivamente. ¿Cómo ves esta batalla, Andrés Maroñas? Bueno, pues la situación se ve muy difícil para los técnicos. Ya que con un clásico madruguete lo aprovecharon perfectamente los rudos. Y aquí estamos viendo ya al satánico que es el capitán de los rudos. Se quieren agenciar esta primera caída aquí abajo del cuadrilátero. Está platicando el rayo de Jalisco con el vampiro. Seguramente poniéndose de acuerdo con la estrategia a seguir. Mientras que vemos a Emilio Charles que me dijo, yo también saco chispas y no soy diablo. Y aquí está, entra el vampiro y se lleva su dosis de jarabe. Aquí se van al consultorio del dolor, donde atienden médicos de la maldad, especialistas en anestesia labraba. Aquí lo tenemos. Vampiro, recomiéndame a tu carnicero que te peina. Aquí el señor Emilio Charles se llenó de golpazos dados al bando técnico. Y unices no ha desentonado en lo más mínimo golpes al rayo de Jalisco. Pero la manera de acorralar del rey del beautiful, como le nombra Alfonso Morales a este hombre, a Emilio Charles. Entonces, sobre Atlantis, pues es impresionante. Y no se llevan muy bien, que digamos satánico y el vampiro. Ya ingresa a hacer de las suyas otro amigo personal de Miguel Linares, el gato Montini. Ah, qué personajes me echas encima, Arturo. Bueno, pues aquí está Emilio en este duero frente a Atlantis. El monarca universal ven en problemas. Nos dio la impresión ahí de un foul, de un golpe ilegal. Duda Roberto Rangel, aprovecha perfectamente Emilio. Y se lleva las espaldas claras al monarca. Eliminado ya Atlantis. El satánico haciendo su labor frente al vampiro canadiense. Y unices en este duelo frente al rayo de Jalisco. Cuerdas de por medio. Todo lo ilegal lo practican estos apóstoles del demonio. Vean ustedes, azotando contra los esquineros Ulises al rayo de Jalisco. Hay un castigo aquí a los brazos del satánico contra el vampiro canadiense. Roberto Rangel pregunta al vampiro si se rinde. Vean ustedes ahora Emilio y Ulises se hacen cargo del rayo de Jalisco. Se aventó por ahí una patada al referee, el gato Montilio. Ya están rendidos dos Miguel, así que lo demás es pilón. Y no precisamente olímpico. Para estos malvados del cuadrilátero. Para don Emilio. Y esta la de a caballo. Hasta relinche el rayo. ¿Te das o no te das? Y dice el rayo. ¡Ontoy! Aquí los dejaron ya listos. Vea usted los ojos, la expresión del rayo de Jalisco. El dolor reflejado. Pero este Ulises es aferrado como si le hubieran adelantado la quincena. Ahí están ya. Ahora sí poniendo calma el güero Rangel y Montini. Después del castigo que le dieron. Vaya primera caída. El satánico con el brazo en alto. Es muy común verlo en esa situación. Aunque es muy temprano todavía para contar victoria. ¿Tú cómo la ves? Andrés. Bueno pues el panorama se ve muy oscuro para el bando de los técnicos. Que siguen en verdad pues castigando a estos técnicos. No se ve por dónde puedan reaccionar. Emilio Charles ahí platicando con el público. Diciendo que él es el número uno. Bueno pues estamos aquí observando la magia de la repetición. El momento culminante de esta primera caída. Estamos llevándoles, claro, a través de Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Hidatshu. Hidatshu. Préndete y déjate ir. 1,8, 2, 3, 3, 4. Siéntelo, vívelo. Porque en video y audio... Hidatshu. Captura tus sentidos como nadie más. Hidatshu. Señor comerciante, hay un local esperando su negocio Rente su local e intégrese a la gran venta de aniversario Todo agosto, grandes sorpresas para celebrar 11 años de servir a su clientela Plaza Aragón le invita ¡Gana con el pilón olímpico! Uno, raspa la parte inferior de tu tarjeta y gana miles de pilones Dos, si las figuras olímpicas de tu tarjeta concuerdan con las que se nombren en las transmisiones de los Juegos Olímpicos en Televisa Puedes ganar televisiones, radiograbadoras, motocicletas y mucho más Tres, además con el número de tu tarjeta participas en el sorteo de 16 automóviles último modelo Cuatro, tus tarjetas participan todos los días de los Juegos Olímpicos Cuídalas con muchas ganas Pilón Olímpico, nada que perder, mucho que ganar Hola amigos, los saludo a Montalvo, el salsero de México Y los invita para que este sábado en mi barrio, en el horario familiar de 7 a 9 de la noche Allá en Nicolás Romero, bailen cumbia, salsa, lo que gusten Ya saben, en el 9, muévete en el 9 donde todos tenemos mucho que ver Como visto, los rudos no gustan en tiempo de olimpiada de los dioses griegos Son las sanguijuedas del ring, una raza patibularia Estoy espantado señor Rivera Y horrorizado No, 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 mire, a lo mejor un día le podemos dar a usted, mago, su credencial Como afiliado al sindicato único de rudos similares y conexos Pórtese bien y yo se la regalo Y aquí está la actividad de la segunda caída Bueno, pues al vampiro no le ha ido nada bien a ningún técnico Miguel Linares Si, así es, no le han dado reposo a los científicos en lo que fue la primera caída En esta segunda, las cosas continúan por el mismo sendero, por el mismo rumbo Dominio pleno de los rudos En esta batalla, súper estelar Ahora, vean ustedes al satánico y a Ulises Como castigan de forma ilegal al vampiro caradiense Pero está regresando ya el rayo Ha reaccionado también a Plante y se hallaba en su duelo Frente a Emilio Lucha Emocionante en verdad en esta segunda caída Ha reaccionado ya el vampiro caradiense, vean ustedes Va contra Ulises y aquí está el rayo frente al satánico Un vampiro caradiense que quiere cobrarse cada una de las afrentas Estrelló contra una de las postes a Ulises La emoción de todas las bellas que se han reunido Para seguir a este hombre que es un auténtico ídolo Un fenómeno de popularidad El vampiro caradiense Y el gato Montini que vuelve a las ilegalidades Misma situación que aprovecha el satánico Aunque momentáneamente le ardió Vea usted a Montini, vea usted también Como al rey A Emilio Charles le está yendo como en feria Atlantis ya lo tiene Y el rayo amenaza al gato Montini por andar distraído Lo aprovecha el satánico Telo de poder a poder abajo del cuadrilátero Están viendo de qué cuero salen más correas No te calientes granizo Y vaya rodillazo Ahí que vimos en la espalda Sobre el rayo de Jalisco Emilio Charles Fue a pedir un cafecito Porque dice Estos me están aburriendo Pues decíamos, no sé si la compartes Miguel Emilio Charles, aquí lo tenemos Que el rayo de Jalisco está más preocupado por el gato Montini Que por los rivales Bueno, pero es que también este gato Montini Está haciendo cosas ilegales En este cuadrilátero de la arena Coliseo Jalando de la máscara al rayo de Jalisco Eso no puede ser Tiene que imponer la autoridad El referee arriba del cuadrilátero Cosa que no hace el gato Montini Pero aquí está el vampiro ya reaccionando Se llevó ahí a Ulises Ingresa el satánico Va a proyectar contra las cuerdas al vampiro caradiense Lo azota contra la lora de esta barrera El gato Montini ahí en problemas Frente a este vampiro caradiense Y Roberto Rangel le llama la atención a la distancia Ahí al vampiro Piquetes de ojo Que hubieran envidiado En muchos lados Aquellos Bueno, vamos a ver Todavía es coqueto Montini Porque se peina Pero sudó en serio Y Atlantis está esperando Emilio Charles El vampiro sale del cuadrilátero La cosa está candente El ambiente está caldeado Y Emilio Charles aprovecha Que se distrae Atlantis Y es que en el ring Hay que estar atento En todo momento Hay que tener ojos hasta de más Yo por eso traigo anteojos Para que no me piquen los ojos Y para ver de más ¿O tú qué ves Andrés? Bueno, pues no se deben de confiar aquí los técnicos En esta segunda caída Haciendo bien las cosas hasta el momento Pero que no regresen los rudos Porque pueden acabar en dos caídas Dios te oiga Bueno, pues aquí está una tijera voladora Y ahora la quebradora por parte de Atlantis Contra Emilio Charles Jr Está difícil la batalla Pareja en esta segunda caída Vean ustedes ahora el rayo El hombre que torea a los rivales Y arranca la esclavación de los aficionados El grito desde las alturas Para que se eduque Pero vean ustedes la clase del rayo Un látigo ahí contra el satárico Y aquí lo espera Atlantis Y se lo llevan De esta barrera Vean ustedes aquí están chocando los rudos Pasando de frente a Emilio Y van a aprovechar el momento Aquí los técnicos fallando Emilio Espaldas claras ahí contra el satánico El vuelo del vampiro se llevó A este Ulises Esta barrera los técnicos Están emparejando la batalla Una caída por bando Vean ustedes el apoyo De todos los aficionados Para el vampiro claradiense Un vampiro que se ha convertido En todo un ídolo de la afición Vámonos a la base de la repetición Vean ustedes Equivocaciones aquí de los rudos Chocando Emilio y el satánico Pasando de frente a Emilio Y aquí venía a Emilio Vean ustedes Emilio aquí cayendo en la trampa Cosa que aprovechaban perfectamente El rayo y Atlantis Y el vuelo Desde las alturas del vampiro claradiense Para llevarse a Ulises La emoción en su punto máximo En este cerario de la arena Coliseo Por Televisa La mejor lucha libre del mundo Por fin en México Un nuevo conjunto educativo Centro Cultural Universitario Justo Sierra Un lugar que reúne y satisface Las necesidades de los profesionales Del siglo XXI Centro Cultural Universitario Justo Sierra La mejor opción educativa Al norte de la ciudad Informes a los teléfonos 7-81-24-48 Y 5-77-34-00 ¡Inscríbete ya! ¿Qué te pasa Ale? ¿Tienes mucho calor? ¿Te refrescamos un poco? Van a ver Los voy a empapar con mi nueva Super Soccer De alta presión Se he vuelto Nueva Super Soccer Pistola de agua con poderoso alcance Hasta de 15 metros Para tu empapada diversión La original es de Laramie Le venta en mercería del refugio Hoy no circula su auto Viviendo en Rinconada de Aragón No lo necesita Porque todo está a la mano Escuelas Comercios Transportes Etcétera Además con 5 millones de especiales Hágase propietario de una linda casa Viva en Rinconada de Aragón Avenida Jan González Junto a Plaza Aragón Lo importante no es luchar Sino ganar Arena de Lucha Libre Presenta a Canek El Príncipe Maya El único y verdadero Huracán Ramírez Luchadores de las Estrellas La película del 92 En las cuatro esquinas Arena De Lucha Libre Con logo metálico ¡Cómprala ya! El cáncer puede hundir la vida de un niño Usted puede salvarlo A través de Amank Sí, muchos niños pueden salvarse del cáncer Juanito se salvó Gracias por ayudarnos a darle un lugar a la esperanza En lo mejor de la comedia de permanencia voluntaria Bailarás al ritmo de un alude incontrolable ¡El silbato! ¡El silbato! ¡El silbato! ¡El silbato salve de quien pueda! ¡No hay silencio! ¡Toma no desalojar la sala! ¡Aprobado! ¡Acaza! ¡Aquí va! ¿Pero por qué se va tan pronto? ¿Viene a verlo bailar? Así Twist, locura de juventud Con Enrique Guzmán y Rosita Arenas Este domingo a las 7 de la noche por Canal 9 Donde todos tenemos mucho que ver Bueno, está a punto de iniciar la definitiva, la tercera caída Un panorama desequilibrado La belleza presente No creo que haya venido a ver el vampiro, ¿eh? No, ni se nota Está emocionadísima cuando ve a este hombre Y dice, vean Me vienen a ver a mí Y dice ¿A qué le dice a la cámara? Que vaya a ver a las guapetonas Mírenla, mírenlo ¡Es un coqueto! ¡Vean! Se emociona Este vampiro Si así luchara Era bueno cuando era rudo Ahora que trae ese mechero Y eso es lo que aprovechan en sus relaciones públicas También sus compañeros Para pisar Cates Emilio Charles Que envidioso veía Como este vampiro Si tiene club de admirador Así es, efectivamente Vean ustedes Estamos en esta tercera La definitiva El grito de Atlantis Atlantis El morarco universal de peso medio Un rayo convertido en morarca nacional de peso completo Vean ustedes Claro, también hay apoyo para Atlantis Una de las grandes figuras en la lucha libre de gitana Y aquí está el rayo El hombre que está forjando su propia leyenda Aquí se distrajo Aprovechó perfectamente el satánico Un látigo contra el rayo de Jalisco El tackle Caída de rodada aquí del rayo de Jalisco Un candado al brazo Lo engancha perfectamente Vean ustedes dominando Claramente El rayo de Jalisco El hijo de Max Linares Ha dominado a este Daniel López El satánico que se muestra Descontrolado de esta tercera Ante la habilidad Ante el apoyo que le brindan Los aficionados al rayo Y Atlantis está llamando a batalla A combate a Zafarrancho Branca quiere careo Por Emilio Charles Bueno y nos estamos enterando Que el presidente del club de admiradoras Del vampiro de Samuel López Él organizó Y ahora ahí las tiene en primera fila Bueno pues vámonos a la lucha Está en ferio candente Y el señor Emilio Charles Señor onononón De los cuadriláteros Que está proyectando de esta manera Atlantis Lo lleva con terrible desducadora Lo deja viendo visiones Y ahí vamos a ver si se puede levantar Se va a levantar de hecho Atlantis Porque tienen una capacidad Impresionante los luchadores mexicanos Aquí está el rictus de dolor de Atlantis Y este es dolorosísima La desducadora Aquí viene la proyección Cambia el papel Y aquí está La desducadora al revés Y aparte Un no me olvides Muy reiterativo Esto se volvió pelea callejera Ahora Emilio Charles Aplica terribles cachetadas Y para que el canorama no cambie Bueno Ya no sabe uno Quien puede salir vencedor Vaya que estos hombres Ya están creciendo en una rivalidad Que puede ser peligrosa para ambos niveles Así es desde hace muchos años Tienen esta rivalidad Emilio y Atlantis Aquí está el rayo Sacó a Emilio Y ahora haciéndole Una faena A este satánico Tope contra Daniel López Espaldas planas No prospera Pasando de frente el satánico al rayo de Jalisco Un satánico que perdió el cinturón de pesos en incompleto Ante Apolo Dantes Quebradora del rayo de Jalisco y Atlantis Quebradora del rayo de Jalisco que repite la dosis al infernal mayor Ingresa con patadas voladoras sacó Ulises al rayo Golfe de anteobrazo del vampiro caradiense contra Ulises El apoyo de los vampiro contra Ulises El apoyo de los aficionados La patada del vampiro contra Ulises Aquí está el rodillazo Muy a tiempo Emilio Y que me dicen de las patadas voladoras de Atlantis Falla ahora Bueno y la lucha se torna muy equilibrada Entre aciertos Falla, relevos Vean el rey Esto es una huracarrana Sensacional Y la voltea Emilio Charrez Uno, dos, tres Los técnicos están bailando las calmadas Gracias a una genialidad De capi a capi Vencieron a los técnicos A ver Vampirito Sigue aventando besos A ver rayo Siguele bailando a las toreadas Estos Los que les están alzando la mano Los rudos Fueron los que ganaron Se dedicaron a los suyos No le hicieron al canelas Y ahí está el precio Ganan los rudos Y bueno Miguel Atlantis está exageradamente molesto Pero con el mismo Así es Vamos a la magia de la repetición Ven ustedes Aquí se llevó a Emilio en esta rana Se la cambia Emilio Le pone espaldas claras Tres segundos Fuera Salió como capitán Atlantis Así que la lucha Automáticamente Termina en este momento Daba la impresión Daba la impresión Atlantis De que se encaminaba ya A una victoria Aquí cambió el panorama Tres segundos Fuera Y claro pues Está aprovechando el momento La circunstancia Emilio Charles Jr. Y está lanzándole un reto Al morarco universal De peso medio Atlantis Aquí está el reto En forma oficial De la NWA Que ostenta Atlantis Y dice que Atlantis Tiene miedo Emilio Charles Pero Atlantis Parece que quiere otra cosa Por su parte Atlantis dice Si le doy La oportunidad Por el campeonato Pero primero Una lucha Máscara Contra Cabellera La pelambrera Más cotizada La más buscada Por los técnicos Es la de Emilio Charles Que dice Yo gané Tengo derecho A exigir cinturón Lucha de campeonato Y vamos a ver Aquí Aquí vamos a escuchar Andrés Yo le hice una cosa Si no me tienen miedo Si no me tienen miedo No tienen vergüenza Ya van Como 10 meses Que te gano seguida Si no tienen miedo ¿Por qué campeonato? Atlantis Atlantis En esta ocasión Le humillaron Usted está pidiendo Máscara contra cabellera Entonces ¿Qué es lo que quiere el señor? A Charles Le digo que le pido Un costado Por el campeonato mundial Después Máscara contra cabellera Charles Toda la gente quiere Máscara contra cabellera Charles Tiene miedo Aquí No seas cobarde Charles Estoy yo Máscara contra cabellera Aquí en la área Coliseo Bueno Aquí le están demostrando Que usted es el que tiene miedo Máscara contra cabellera Yo hice los suficientes méritos Para ganarle Para ganarle Bueno pues aquí está ya El reto lanzado Lo que andan buscando Son muchos rudos No te vayan a matar Así quedó la situación En ¿Tú le entendiste algo Miguel? Será melón Será sandía Yo no entendí ¿Qué reto seguiría? Bueno pues Emilio Emilio quiere una oportunidad Que ha sido monarca En esta división Precisamente Ese cinturón Que ostenta Ahora Atlantis Lo ha tenido ya Emilio Charles Jr Hombres que Bueno pues No se pueden ver Ni en pintura Durante muchos años Han sido Grandes rivales Atlantis Cambia el reto Él quiere Máscara contra cabellera Bueno lo que sea Será sensacional Porque son dos De las cartas fuertes Con que cuenta La empresa Vejicara de lucha libre Y ahí como no Teniendo la cosa El gato Dándole una ayudadita A Emilio Y ahora el vampiro Se molesta Le está golpeando Al gato Montini Es contra lo único Que puede el vampiro Esto de faltarle Al respeto a la autoridad No le haga a usted Nunca lo haga No le haga al vampiro Aunque lo entendemos Bueno pues A este Montini Le busca también Tres pies al gato Constantemente Aquí entendemos Pero pues el vampiro Ya perdió Que los deje Lo que le molestó Precisamente Fue no haber ganado La mejor lucha Libre del mundo Por Televisa En Mead sabemos Lo duro que pueden ser Los niños Con sus materiales escolares Por eso fue que creamos La línea Five Star Five Star Hechos fuertes Para que duren más Cubiertas reforzadas Para que no se descarren Y alambres Que no se doblen Bolsillos de tamaño Normal y extra duración Carpetas de cuatro bolsillos Especialmente laminadas Un nuevo concepto Que usted siente Privacidad Al hacer su compra Los esperamos A partir del día 23 En K2 Junto al puente De Tequesquinagua Aquí en Plane Cámaras Argus Las más ligeras Las de mayor calidad Las de mejor precio Una tradición Desde 1936 Exige tu tarjeta Pilón Olímpico Triunfa Moscú Onay Cirico ruso Sobre hielo Patinando patos Osos Chivos Gallos Y Caroba La vaca patinadora Por primera vez Un circo completo Sobre una pista de hielo Recuérdelo Si es Onay El mejor espectáculo De hielo En el mundo Es Moscú Onay En Buenavista 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 En la película De mi barrio Recorrerás las calles De una juventud Que vivió La intensidad De sus pasiones ¿Lo que es esto? No se queda así Claro que no Se te va a hinchar más De veras Podemos ir juntos Un deportista Jamás debe perder La serenidad A la banca Una calle Entre tú y yo Con Freddy Fernández El Pichi Y Evita Muñoz Chachita Este sábado A las 9 de la noche Por Canal 9 Donde como tenemos Mucho Bueno pues Esto no tomó nada Ya lo sabremos Muy pronto Y usted estará enterado Pero por lo pronto La idolatría Del vampiro Y Atlantis Está por demás Vea usted Estas guapas Pagaron Primera fila Para ver a sus ídolos De cerca No queda más que decir Que esta ha sido Una función Donde todos Los rudos Que subieron Salieron con el brazo En alto Esto para que usted Amigo televidente También se duque Bueno pero no está Perdida la guerra Todavía Los científicos Vendrán por la revancha Estamos llegando Al final de esta tradición Una tradición Precisamente Con la unidad Número 1 De Televisa A cargo del ingeniero Sabuel Ravires En la producción Gregorio Mendoza Y Gregorio Núñez Cerca del cuadrilátero Andrés Baroñas En los comentarios El marqués de Querétaro Pedro Vago Sertién Y en la crónica Arturo Rivera Y su servidor Miguel Hinares Y Rodríguez Gracias Hasta la próxima Con la mejor lucha libre del mundo El marqués de Querétaro